Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, martes 12 de septiembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquellos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura, estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, pasó la noche orando a Dios. La oración de Cristo en Getsemaní es el encuentro de la voluntad humana de Jesucristo con la voluntad eterna de Dios, que en este preciso momento se hace voluntad del Padre respecto a su Hijo. El Hijo se hizo hombre para que tuviera lugar este encuentro de su voluntad humana con la del Padre. Se hizo hombre para que este encuentro fuera lleno de verdad acerca de la voluntad humana y acerca del corazón humano. Este corazón que quiere eliminar el mal, el sufrimiento, el juicio, la flagelación, la cruz y la muerte, se hizo hombre para que sobre el fondo de esta verdad acerca de la voluntad humana y el corazón humano aparezca toda la grandeza del amor que se expresa en el don de sí y del sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Cuando Cristo ora, el amor eterno se confirma por la entrega de un corazón humano. Y se confirma, el Hijo no rehúsa a hacer de su corazón un altar en lugar de la elevación antes de entregarse en la cruz. Procura ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios. No desprecies lo que el poder de Dios te ha dado y concedido. Revístete con la túnica de la santidad. Haz de tu corazón un altar y así, afianzado en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.